El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes 21 de Mayo, Salmo 54 Descargan el Señor lo que te agobia En la angustia me dije, si tuviera como la paloma alas yo me iría volando por el desierto para poder vivir libre de intrigas Descargan el Señor lo que te agobia A salvo me pondría del viento huracanado, de las voces que dan mis enemigos y de sus opresiones Descargan el Señor lo que te agobia Solo veo en la ciudad violencias y discordias, que de día y de noche por sus murallas rondan Descargan el Señor lo que te agobia Descargan el Señor lo que te agobia y Él te aliviará La derrota del justo para siempre jamás permitirá Descargan el Señor lo que te agobia